hola cómo están hoy es un día especial que quiero comentarles precisamente porque estamos hablando de la madre naturaleza yo soy antonio lópez y quiero que le den un me gusta un comentario pero que además de eso puedan también dejar sus aportes pueden dejar sus críticas pero también les sugiero que deportes hoy es un día especial precisamente porque es el día internacional de las aves ese es uno de los elementos fundamentales que debemos de comentar y este día internacional no suele salir porque las aves son las más bellas las aves son bonitas porque las aves se lo merecen es precisamente porque el humano los humanos como usted lo quiera interpretar estamos degradando la madre tierra estamos degradando la naturaleza estamos degradando el bosque estamos terminando con esos recursos naturales y entonces el llamado a la conciencia esa conciencia de corazón esa conciencia humana esa conciencia que nos hace pensar en qué mundo estamos que suele estamos pisando en qué realidad estamos viviendo en qué tiempos necesitamos ponernos a pensar que necesitamos de cada uno de esos recursos naturales de cada uno de esos elementos fundamentales de la propia naturaleza como el ser humano es ahí donde quiero llamar entonces la atención a que ustedes que nos ven ustedes que están allá del otro lado de la pantalla pues también puedan tomar conciencia de esa cantidad de esa cantidad de millones de aves que existen en el planeta pero hay una gran cantidad que está declinando y otra que está a puntos de extinguirse y creo que es menester de cada uno de los humanos ponerle atención a este tema el llamado a que sigan conservando lo que tenemos no a destruir lo que aún tenemos es cuidar lo que sabemos que mañana nos puede dar vida muchas gracias y soy antonio lópez sigan conmigo